Muy buenas noches a todos, Shalom, Gadegen, Baru, Ayer por este rey nuestro regalo que nos ha otorgado. Hemos finalizado otro maravilloso Shabbat de bendiciones y nos dirigimos hacia otra Parashah más en esta semana. Pero mientras tanto vamos a estudiar un poco sobre la Parashah Kedoshin, hay mucho que aprender sobre ella. Y dentro de ella hay dos fascinantes o hay fascinantes series de mandamientos en el Gran Código Sagrado con el que empieza nuestra Parashah, que da a entender la naturaleza no solo del liderazgo dentro del judaísmo, sino también del fenómeno del seguimiento. Así que aquí vamos a transcribir el mandamiento en su contenido. Encontramos no odies a tu hermano en tu corazón. Debemos amonestar a tu propiedad a nuestro prójimo o razonar con él y no cargar con él el pecado por causa de él. No tomemos venganza ni guardemos rincón contra los hijos de nuestro pueblo y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo soy Dios, así lo verá, lo firma la tuera. Así que hay dos maneras que podemos ver para poder entender este complemento y poder entender las palabras en arquitálicas. El Rambán las concibe, las concibe en ambas como co-coexistivas. Nasmíredes las incluye en sus comentarios de la tuera. Así que lo primero que hay que hacer es leer el mandamiento en términos de relaciones interpersonales. Alguien, según tú lo crees, te ha hecho daño. En ese caso, dice la tuera, no debes quedarte en un estado de resentimiento silencioso. Significa no te vas a callar, vas a hablar directamente con él. No lo vas a avergonzar, sino vas a hablar y vas a expresar lo que sientes tú. No le abres paso al odio, no le vas a abrir. Si la persona se queda callada, entonces no puede decir que otra persona, por así decir, lo está lastimando. Otra persona lo ha lastimado. La persona necesita hablar, se siente, Rubén, necesito hablar contigo, pasó esto, tú me hiciste esto, me siento así. Es decir, expresar lo que siente, ¿ok? Llegar a un diálogo entre dos personas. Pero si la persona se calla, entonces, y se anda por todo el mundo diciendo, alguien me lastimó, alguien me lastimó, alguien me lastimó, realmente, eso no es lo que busca la tuera. La tuera busca saber, que sepamos que todos cometemos errores, todos tenemos altas y bajas. Y puede ser que alguien hizo algo que posiblemente yo me molesté, no me gustó, o posiblemente lo malinterpreté. Así que no debemos abrir paso al odio, no podemos soportar el rencor, ni tampoco nos podemos vengar. En cambio, repruébalo, razona con él, con la persona, dile lo que crees que ha hecho y cómo crees que te ha lastimado. Es probable que él se disculpe y busque la manera de enmendarlo. Aunque no lo haga, al menos le habrás dado a conocer tus sentimientos. Eso es catártico en sí mismo. Te ayudará a evitar hacer crecer la injusticia. En la segunda interpretación podemos ver que, sin embargo, entendemos el mandamiento en términos interpersonales. No tiene nada que ver con lo que te haya dañado. Se refiere a alguien que tú ves haciendo una mala acción, cometiendo un crimen o un pecado. Puedes no ser tú la víctima. Puedes ser un simple observador. Pero el mandamiento nos ordena no quedarnos satisfechos. Luego de criticar su comportamiento, a esto se refiere con odiar a tu hermano en tu corazón. Tienes que involucrarte. Debes protestar, señalarle de la forma más amable y constructiva que te sea posible que lo que estás haciendo va en contra de la ley, ya sea civil o también moral. Si te quedas quieto y no dices nada, te conviertes en cómplice. A esto se refiere con cargar con el pecado por causa de él, porque lo viste hacer mal y no hiciste nada para protestar. Esta segunda interpretación es posible solo gracias al principio fundamental del judaísmo que dicta con Israel Aredín a Aredín de Baizé. Todos los judíos son garantes, es decir, responsables los unos de los otros. Así que por otro lado vemos que el Talmud hace una observación fascinante sobre este alcance del mandamiento. Uno de los rabinos dijo a Rabá, la toira dice, Lo que significa, debes repetidamente reprobar a tu vecino, porque el verbo está duplicado, lo que implica más de una vez. Puede esto significar que coreajes repruébalo una vez y toqueaj una segunda vez. Así que debe haber habido un solo verbo, hubiera entendido que la ley aplica a un maestro que reprueba a su discípulo. ¿Cómo sabemos que aplica incluso a un discípulo que reprueba a su maestro? Por la frase, o que ha toqueaj, que implica bajo toda circunstancia. Esto es muy importante porque establece un principio de rendimiento crítico. Hasta ahora, en estos ensayos, hemos estado observando el rol del líder en el judaísmo. Pero, ¿qué pasa con el que lo sigue? El deber de seguir, del seguidor, es seguir, así como el del discípulo, es aprender. Después de todo, el judaísmo ordena el respeto casi ilimitado a los maestros. Que tu reverencia hacia tu maestro sea tan grande como tu reverencia hacia el cielo, dicen los sabios. Y a pesar de esto, el Talmud también entiende que la toira nos ordena reprender incluso a nuestro maestro o a nuestro líder si lo vemos haciendo algo que está mal. Supongamos que un líder te ordena hacer algo que sabes que está prohibido para la ley judía. ¿Debes obedecerlo? La respuesta es un no absoluto. El Talmud lo expresa en una forma de pregunta retórica. Al enfrentarte a la decisión de obedecer al amo Dios o al discípulo, un líder humano, a quien debes obedecer. Sabemos que debemos obedecer a Dios. Luego está la gran idea judía de cuestionar de manera activa y también aumentar por el bien del cielo. Los padres están obligados y también los maestros invitados a hacer que los niños pregunten. La enseñanza judía tradicional está enseñada para que tanto el maestro como el discípulo entienda que hay más de una visión posible de toda cuestión de la ley judía y también múltiples interpretaciones en el número tradicional es el 70 de los versos bíblicos. Así que el judaísmo es el único porque prácticamente todos sus textos canónicos, el Mishra, la Mishnah y la Gemara son atologías de argumentos. Un rabino dice esto, un rabino dice aquello o están rodeados de múltiples comentarios, cada uno con su propia perspectiva. Así que vemos que el mismo acto de aprendizaje para el judaísmo rabínico se concibe como un debate activo y una forma de combate de gladiadores de la mente. Incluso un maestro y su discípulo, incluso un padre y su hijo, cuando se sientan a estudiar la tuera, juntos se convierten en enemigos el uno del otro. Pero no se mueven de dónde están hasta no quererse el uno al otro. De ahí el dicho del talmón, mucho he aprendido de mi maestro, más de mis colegas, pero aún más de mis alumnos. Por lo tanto, además de la reverencia que debemos a nuestros maestros, le debemos también nuestros mayores esfuerzos de cuestionar y desafiar sus ideas. Esto es esencial para la idea rabínica del aprendizaje como una búsqueda colaborativa de la verdad. La idea de pensar el seguimiento de manera crítica dio lugar en el judaísmo a los primeros críticos sociales del mundo, los profetas enviados por Dios revelar la verdad al poder y al menor, incluso a los reyes, con la vara de la justicia y de la buena conducta. Esto es lo que Samuel le dijo a Saúl, el yao a Ejad y el yao a Aniskayau. Nadie actuó de forma más efectiva que el profeta Natán. Cuando con grandes habilidades logró que el rey David comprendiera la inmensidad de su pecado, cuando dormía con la mujer de otro hombre, David reconoció su dolor de forma inmediata y dijo, Por más expresiones que hayan sido los profetas de Israel, incluso sus logros toman el segundo lugar ante uno de los fenómenos más destacados en la historia de la religión, el que incluso el mismo Dios elige como su discípulo más amado a aquellas personas que están dispuestas a desafiar al propio cielo. Abraham dice, ¿Debe el juez de toda la tierra no impartir la justicia? Moshe dice, ¿Por qué le has hecho mal a este pueblo? Y Maiao y Abacuc desafían a Dios por las presentes injusticias de la historia y Job, quien discute con Dios, termina siendo defendido por Dios mismo. Mientras que sobre quienes los sostienen y consuelan que defienden a Dios, Dios considera que han actuado mal. En resumen, el mismo Dios prefiere a los seguidores activos y críticos que a quienes obedecen en silencio. Así que aquí, de aquí proviene la inusual conclusión de que en el judaísmo el seguimiento es tan activo y demandante como el liderazgo. Podemos expresarlo también con más fuerza. Los líderes y los seguidores no se sienten en el lado opuesto de la mesa. Están del mismo lado, del lado de la justicia y también de la comprensión y del bien común. Nadie está más allá de la crítica y también nadie es demasiado inesperimentado para efectuarla. Si no, si lo hace con el debido no y humildad, un discípulo puede criticar a su maestro y un niño puede desafiar a su padre. Un profeta puede desafiar a un rey y todos nosotros, solo por carga con el nombre de Israel, estamos convocados a luchar junto a Dios y al resto de los humanos en nombre de lo correcto y también de lo bueno. Que tenga la hermosa noche, que recuerde siempre hablar con aquel que te hace mal. Si ves que alguien, como ejemplo en una relación que hay abuso y el hombre te levanta la mano, lo que tienes que hacer es salir por la puerta y realmente alejarte de la persona. Pero si te sientas realmente a aguantarle todo lo que te hace aquel hombre que te está haciendo daño, entonces no tienes derecho en ti propio a decir alguien me ha lastimado, sino que tú mismo te has lastimado. ¿Por qué? Porque aguantaste todo lo que las personas, por el título del amor, porque yo amo a la persona. Cuando uno ama a la persona, primero lo que necesitamos saber es que uno se ama a uno mismo. Primeramente ama antes de amar a los demás. Que tengan excelente tarde, excelente noche de cuelpe. Mañana nos veremos con una nueva transmisión que a cada 3 de julio les permita un maravilloso comienzo de semana y así como también un maravilloso y sonriente amanecer. Será hasta entonces hasta mañana. Shabbatosh a todos. Hasta entonces.